En esta oportunidad trataremos sobre progresión geométrica. Aquí tenemos las fórmulas del último término, que es igual a primer término por la razón elevada al número de términos menos uno. También tenemos la fórmula de la suma de términos, que es igual al primer término que multiplica a la razón elevado al número de términos menos uno, dividido todo entre la razón menos uno. Aquí en este ejercicio nos piden el término del lugar 10, dada la sucesión lineal uno, dos, cuatro, ocho. En las progresiones geométricas la razón es un número que se multiplica o se divide. En este caso la razón es dos, dado que uno por dos es dos, dos por dos es cuatro, cuatro por dos es ocho. Bien, entonces nuestro primer término de la asociación es uno, la razón es dos, y como nos piden el término del lugar 10, nuestro número de términos será diez. Si lo reemplazamos en la fórmula, tenemos a sub n, que es a sub diez, primer término que es uno, por la razón que es dos, elevado a la diez menos uno, dado que n vale diez. Bien, entonces el exponente de dos sería diez menos uno, nueve, con lo que me queda uno por dos elevado a la nueve. Ahora, dos elevado a la nueve, significa el número dos multiplicado nueve veces nos da quinientos doce. Ahora, en un ejercicio similar hallaremos el término del lugar nueve, dada la sucesión lineal dos, seis, dieciocho, cincuenta y cuatro. Bien, aquí la razón es tres, dado que dos por tres es seis, seis por tres es dieciocho, por tres es cincuenta y cuatro. Tenemos nuestro primer término que es dos, nuestra razón que es tres, el número de términos es nueve, porque nos piden el término del lugar nueve. Reemplazado, todo en la fórmula tenemos, primer término dos, por la razón tres, elevado a la nueve menos uno, dado que n vale nueve. Luego el exponente de tres, nueve menos uno es ocho. Ahora, tres elevado a la octava, tres multiplicado ocho veces me da seis mil quinientos sesenta y uno. Por el primer término que es dos, mi resultado final será trece mil ciento veintidós. Bien, aquí tenemos una sucesión lineal diferente, ocho mil ciento noventa y dos, cuatro mil noventa y seis, dos mil cuarenta y ocho y mil. Dos mil veinticuatro, nos piden el término número doce y observamos que los términos de la sucesión van disminuyendo, por lo tanto aquí el número no se multiplica, sino más bien se divide. Así tenemos que nuestro primer término es ocho mil ciento noventa y dos, que si lo dividimos entre dos, me da cuatro mil noventa y seis, entre dos, dos mil cuarenta y ocho, entre dos, mil veinticuatro. Por eso nuestra razón es un medio, por uno, por uno, entre dos. Como nos piden el término doce, nuestro número de términos será doce. Si lo reemplazamos en nuestra fórmula, tenemos nuestro primer término ocho mil ciento noventa y dos, por un medio, elevado a la doce menos uno, donde doce es el número de términos. Nos queda ocho mil ciento noventa y dos, por un medio, elevado a la doce menos uno, elevado a la doce menos uno, dos, elevado a la doce menos uno, es dos mil cuarenta y ocho. Luego, ocho mil ciento noventa y dos, por uno, ocho mil ciento noventa y dos, dividido entre dos mil cuarenta y ocho, nos da un resultado cuatro. En este ejercicio nos piden la suma de términos, dada la serie uno, dos, cuatro, hasta quinientos doce. Aquí tenemos nuestro primer término uno, la razón es dos, uno por dos es dos y dos por dos cuatro, y nuestro último término es quinientos dos. Primero vamos a hallar el número de términos que no los tenemos. Ahora lo reemplazamos en la fórmula del último término, donde nuestro último término es quinientos doce, que es igual a uno, por la razón que es dos elevado a la n menos uno. Ese uno que pasa a dividir a quinientos doce no lo altera, sigue siendo quinientos doce igual a dos elevado a la n menos uno. En el recuadro rosado de la izquierda, observamos que el número quinientos doce le hemos hallado el mínimo común múltiplo. Le hemos hallado mitad y observamos que el número dos se repite nueve veces, por lo tanto, quinientos doce es igual a dos elevado a la nueve, que es igual a dos elevado a la n menos uno. Si eliminamos las bases, igualamos solo los exponentes, tenemos que nueve es igual a n menos uno, donde el valor de n es diez. Ya sabemos ahora que nuestro número de términos es diez. Ahora vamos a realizar la suma, reemplazando todos nuestros valores. Tenemos en la parte del numerador el primer término por, el primer término que multiplica a la razón que es dos elevado a la diez, que es nuestro número de términos menos uno, y en nuestro denominador la razón que es dos menos uno. Bien, en el numerador tenemos dos elevado a la diez es mil veinticuatro, menos uno, mil veintitrés, por el uno, que es nuestro primer número, mil veintitrés, entre uno, nuestro resultado final es mil veintitrés. Bien, en este ejercicio nos piden la suma de términos de la serie seis doce veinticuatro hasta seis mil ciento cuarenta y cuatro. Bien, de seis a doce tenemos que seis por doce es doce, luego doce por doce es veinticuatro, así establecemos que la razón es dos. Nuestro primer término es seis, y el último término es seis mil ciento cuarenta y cuatro. Bien, entonces para poder realizar la suma de términos, debemos tener el número de términos, y el número de términos lo hallamos con la fórmula del último término. Así tenemos que nuestro último término es seis mil ciento cuarenta y cuatro, que es igual a, primer término que es seis, por la razón dos, elevado a la n menos uno, dado que el número de términos lo desconocemos. Luego el número seis, que está multiplicando, pasa a dividir al seis mil ciento cuarenta y cuatro, así tenemos que seis mil ciento cuarenta y cuatro entre seis es mil veinticuatro, que es igual a dos elevado a la n menos uno. Luego hallamos el mínimo común múltiplo de mil veinticuatro, si observamos bien el mínimo común múltiplo, le hemos sacado sucesivamente mitad, observamos que el número dos se repite diez veces, por lo tanto mil veinticuatro es dos elevado a la diez, que es igual a dos elevado a la n menos uno. Eliminamos bases, eliminamos bases, igualamos exponentes, diez es igual a n menos uno, donde n vale once, ya sabemos que el número de términos es once, ahora realizamos la suma de términos. De acuerdo a la fórmula tenemos, primer término que es seis, que multiplica a dos elevado a la once, r elevado a la n, dos elevado a la once, menos uno, dividido entre dos menos uno. Dos elevado a la once es dos mil cuarenta y ocho, menos uno, dos mil cuarenta y siete, por el primer término que es seis, dividido entre dos menos uno me da uno, luego seis por dos mil cuarenta y siete, entre uno nos da doce mil doscientos ochenta y dos. En este ejercicio hallaremos la suma de términos de siete, veintiuno, sesenta y tres, hasta mil setecientos uno. Tenemos que nuestro primer término es siete y nuestro último término es mil setecientos uno, y la razón es tres, ¿por qué? Porque siete por tres me da veintiuno, veintiuno por tres me da sesenta y tres. Ahora, hallaremos primero el número de términos para reemplazarlo en la suma de términos. Para ello vamos a utilizar primero la fórmula del último término, el recuadro celeste, y reemplazamos. Último término es mil setecientos uno, que es igual al primer término que es siete, por la razón que es tres, elevado a la n menos uno. Luego el siete pasa a dividir al mil setecientos uno, quedando doscientos cuarenta y tres, que es igual a la razón tres, elevado a la n menos uno. Luego en el recuadro rosa de la izquierda observamos el mínimo común múltiplo de doscientos cuarenta y tres. Es el número tres, que se repite cinco veces, hemos sacado tercias cinco veces sucesivas. Por lo tanto, 243 es igual a 3 a la quinta, que es igual a 3 elevado a la n-1 Igual que en los casos anteriores eliminamos las bases e igualamos los exponentes 5 es igual a n-1 donde n vale 6 Ese valor lo reemplazamos en la suma de términos que es igual al primer término que es 7 Que multiplica la razón 3 elevado a la n, que en este caso es 6 Menos 1, dividido entre la razón 3 menos 1 Luego, 3 elevado a la sexta es 729 menos 1 es 728 Por el 7, que es el primer término, dividido entre 2, que es 3 menos 1 Luego el resultado es 7 por 728 entre 2, 2548 En este ejercicio hallaremos la razón Dada una sucesión de 14 términos, cuyo primer término es 5 Y último término es 40,960 Bien, obtenemos nuestros datos Primer término 5 Número de términos 14 Último término 40,960 Y usaremos nuestra fórmula del último término Tenemos entonces 40,960 es igual a nuestro primer término 5 Por la razón que no sabemos Elevado al número de términos 14 menos 1 El exponente de r, 14 menos 1 es 13 Me queda 5 por r elevado a la 13 El primer término 5 pasa a dividir el 40,960 Y me queda 8,192 Igual r elevado a la 13 Descomponemos el 8,192 Observamos en el recuadro de la izquierda La hemos sacado sucesivamente mitad Observando que el número 2 se repite 13 veces Así 2 elevado a la 13 es igual Razón elevado a la 13 Aquí eliminamos exponentes porque son iguales Por lo tanto la razón es igual a 2 En este ejercicio hallaremos nuevamente la razón Pero ahora la sucesión tiene 8 términos Y nuestro primer término es 2 Y nuestro último término es 4,374 Tomando datos tenemos Primer término igual a 2 Número de términos igual a 8 Último término 4,374 Usamos la fórmula del último término Dado que en la fórmula tenemos el primer término Tenemos el último término Y tenemos el número de términos Y la única incógnita pendiente es la razón Como en esta fórmula solo hay una incógnita pendiente Entonces es la fórmula correcta Reemplazando tenemos último término 4,374 Que es igual a 2 Que es nuestro primer término Por la razón elevado al número de términos Menos 1 que en este caso es 8 menos 1 Luego el 2 pasa a dividir al 4,374 Quedando 2,187 Igualmente el exponente de r 8 menos 1,7 Queda r elevado a la séptima Luego el 2,187 Le sacamos el mínimo común múltiplo Observando que la cifra 3 O sea tercia Se repite 7 veces Por lo tanto 3 elevado a la séptima Es igual r a la séptima Eliminando exponentes Obtenemos que nuestra razón es 3 En este ejercicio nos piden Nuevamente la razón Dada que la sucesión tiene 7 términos El primer término es 12 Y el último es 8,748 Y lo expresamos en nuestros datos A1 es 12 Nuestro primer término N es igual a 7 El número de términos A7 es 8,748 Nuestro último término Lo reemplazamos todo en la fórmula Del último término Nuestro último término es 8,748 Que es igual a Nuestro primer término Que es 12 Por La razón Elevado a 7,1 Que es nuestro número de términos 7,1,6 Nos queda r a la sexta El número 12 Pasa a dividir al 8,748 Y nos queda 729 Si le hallamos el mínimo común múltiplo 729 Obtenemos 3 Elevado a la sexta Que es igual a r Elevado a la sexta Si eliminamos exponentes Nos queda r Igual 3 Es decir La razón Es igual a 3 No Seラ Es igual a Se la Es igual a